Hola Uy, ¿qué pasó? Hola Facebook, ¿cómo están? Y también estamos en vivo por... ¿Por dónde estamos en vivo? Por YouTube Hola chicos de YouTube, ¿cómo están? Besos Y para ustedes, mis queridísimos amigos de Facebook Live También saludos para ustedes Ahora tengo que tener cuidado cuando los saludo Cuando digo chicos o chicas Porque... Porque se me están ofendiendo demasiado, muchachos ¿Cómo están? Buenas tardes Vaya por su agüita, por su té, por su lechita, lo que sea Pero vengas el chisme Vamos a hablar de nuestras cosas el día de hoy, esta tarde ¿Cómo están? Yo, para serles honesto Ando con mucho estrés Ando cansado Ando que me duele aquí esta parte de atrás ¿Saben? Cuando andan estresados Si tienen algo que les molesta Duele aquí horrible Todo el día he estado aquí en mi oficina Aplastado Tratando de solucionar la vida de los demás No, y mi propia vida también Estoy trabajando en un proyecto junto con el peor es nada Es que ese peor es nada Ese peor es nada me mete En cada... En cada... Incrucijada En cada cosa Que todo es posible para él Y si eso es posible Pero es que a veces es casi imposible para uno Que no tiene mucho conocimiento de las cosas Pero acá he estado Muy sentidos Diciendo Ayas Manny Nosotros los hombres ¿En dónde nos dejas? Porque solo saludas a las mujeres Y a nosotros ¿Qué? Nos estás discriminando Por favor No hay discriminación No es discriminación Sino que Las cosas por lo que son Se las digo Tengo los ojos bien rojos Como si me la haya... Como si anduviera de marihuana Perdónenme Pero es que Todo el día frente a una computadora Por santo La mirada No es nada saludable Nada saludable Además nos hacen falta pestañas Fíjense Ya se me cayeron Todas las extensiones Bueno Les decía que Siempre digo hola chicas En mis videos Porque el 90 A un 95% Que me ven Son mujeres Son mujeres Así de que Estoy contestando mensajes Todos los comentarios Y todos me dicen Hola Y son puras mujeres Así que cuando hay chicos Pues Si los incluyo Soy muy inclusible Yo incluyo a todo mundo Pero a veces Pues ya Como que Todo se me va por el Hola chicas Hola chicas Hola chicas Pero ya de aquí en adelante Se los juro Que en cada presentación De mis videos Voy a saludar a los chicos Y a las chicas A ver Déjenme acomodar A ver si trato de poner Las dos cámaras alineadas Porque Acá tengo a Facebook Y acá tengo a YouTube Y no sé a qué cámara ver Pero bueno Vengo aquí para decirles que Pues nada más Para saludarlos Hacer un en vivo Hacer un en vivo Como lo hago semanalmente No sé ni cuándo No sé ni a qué hora Pero aquí estoy Así que voy a tratar De mandarles unos saluditos Muchachos A ver si alcanzo a ver allá Al teléfono Y a la computadora Porque vean Fíjense Aquí en esta casa Nos encantan los electrónicos Somos de mucha tecnología iPads Teléfonos Celulares Computadoras Lo que quieras Pero ningún Méndigo iPad Funciona en este momento ¡Ninguno! O sea Yo sé que estos iPads Están viejísimos Son del año de la nalgada Pero fíjense Este lo prendo Y dice que lo tengo que cargar Que tengo que ponerlo en la batería Lo conecto a la batería Y nos responde Este otro Dice que lo conecta a la batería Lo conecté a la batería Y por aquí me está diciendo Que está medio cargando Pero ya tiene 40 minutos Y no carga nada O sea ¡Ah! ¡Qué rollo! Ninguno de los dos De tanto De dos que tengo No se hace ni uno solo Tenía otro Más nuevo Pero No sé quién se lo llevó Alguien se lo llevó Y no me lo ha regresado Así de que A ver si este Viernes Negro Este Black Friday Me encuentro una buena oferta Y me compro uno nuevo Porque la verdad Que me hacen falta A veces digo Es que un iPad No sirve de mucho Tengo mi teléfono Pero en circunstancias Como estas Yo que me dedico Al internet completamente Necesito tener Una computadora buena Un teléfono bueno Y un iPad Que me sirva De teléfono Que me sirva De tableta Y que me sirva De computadora Así de que A ver si se me afloja Un poquito el codo Y me compro una O el peor es nada Si me está viendo Chiquirri mayor Necesito una tableta Necesito una tableta nueva A ver vamos a mandar Saludos y a saludarlos Muchachos Ok Déjenme pongo mis lentes Porque a las 7 y media Me voy al gimnasio Ya son las 7 de la noche Así de que tenemos 30 minutillos 25 minutos Ok Bueno A ver déjenme pongo Los lentes de abuelita Estos lentes de fondo De botella Voy a comenzar por acá Por YouTube Ok A ver A ver ¿A qué tiendas irás? Hola Mayra Mayra me pregunta Que a qué tienda Voy a ir el Black Friday ¿Sabes Mayra? Yo no voy al Black Friday Solo una vez Hace muchos años Fui a un Black Friday Ahora yo no voy al Black Friday Estoy muy necesitado Claro que sí Estoy muy necesitado De muchas cosas Y tengo Tengo ganas De ahorrar mucho Pero Pero yo no voy a hacer fila Fuera de una tienda Por toda la noche O sea No Yo creo que ya estoy muy viejito Como para hacer eso No sé Pero No Yo Yo soy un comprador inteligente Aunque ustedes no lo crean Yo siempre encuentro ofertas Durante todo el año Que Que son ofertas Iguales O incluso mejores Que las ofertas Del Black Friday Yo no salgo A hacer el viernes negro Black Friday Ni nada de eso ¿Ustedes sí? Cuéntenmelo ¿A qué tienda van ustedes? Yo no Yo no Yo sí compro Compro En el 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 Cyber Monday El lunes cibernético Por internet O incluso Desde ya están las ofertas Hoy en la mañana Fui a A Best Buy Y ya todo está en oferta Para el Black Friday Televisiones Refrigeradores Cámaras Todo 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 está en oferta Para el Black Friday Así de que Y yo no Yo el viernes El jueves por la noche Duermo tempranito Y nada de eso De andar en el Black Friday No Eso no va conmigo No O sea Yo no Híjole Híjole Si no servía Ya menos iba a servir Todavía está buena Es que Les digo Estos Estos tabletas De primera O segunda generación Son buenísimas Se te caen Y no se quebran Las raspa Si no se raspan Buenísimas Ya las que hacen hoy en día Les hacen las doblas Y valió madre Pero estas Son muy buenas Les dije que les iba a mandar saludos ¿Verdad? A ver En México Claro En México Acaba de pasar El buen fin ¿Qué se compraron en México? Este fin de semana pasado Fue El buen fin Tengo una amiga En México Tal vez me está viendo Hola No voy a decir su nombre Pero Se compró Una televisión Se compró Una lavadora Una lavadora Chequense esto Yo no sabía A mí cuando me dijo Quedé como que dije Que Que What Se compró Yo nunca las he visto en mi vida Pero se compró Una lavadora Que es una sola aparato Que es lavadora Y es secadora de ropa Al mismo tiempo O sea La programas Y lava ropa Y luego la programas Y seca ropa En el mismo aparato Ahí una sola Hace todo a la vez Yo dije Wow ¿En dónde se vende eso? No que quiera una Porque pues A mí no me gustan los quehaceres de la casa Ya usted sabe Pero bueno Todo el mundo tenemos que lavar Así de que Sería interesante Conseguir una lavadora Que te haga Que te lave Y que seca al mismo tiempo Yo Pues sí Sí Ah luego esta chica Se compró una lavadora Se compró una televisión Y otro porquería de cosas Que se compró por ahí Que seguramente no necesitaba Qué malo soy Con amigos como yo Para que quieren enemigos ¿Verdad? Hijo de su madre Para quien vamos a saludar Todo caro Todo es muy caro Claro Vamos a saludar A Aquí vamos a saludar Hola Mari Santiago ¿Cómo estás Mari? Oiga Sí cierto Me ¿Qué? Se me fue Saludos desde Chile Desde Chile Para Paula Adira Muchísimas gracias Paula Por haberme todo el tiempo Desde Chile Mándame un vinito chileno Están riquísimos A uno que le gusta tomar De vez en cuando Un vinito chileno No cae nada mal Nada mal Desde Guadalajara Me escribe Sandra Lorena Reyes Hola Sandra ¿Cómo va la vida? Sandra me ve por YouTube ¿Cierto? Ok López Dalia Hola López ¿Cómo estás? Saludos para Facebook ¿Cuándo vienes para conocerte por allá? Muy pronto Por allá te veo A Las Vegas Saludos para Célida Rodríguez Muchísimas gracias Célida ¿Cómo va la vida? ¿Qué me cuentas? Bellísima López Me encanta tu nombre Bellísima ¿Así te llamas de verdad? ¿O es tu Es tu sobrenombre? Bellísima Marisela Mendoza Quiere que le mande un saludo En el video Saludos Marisela Muchísimas gracias por verme Cuéntame ¿Cómo va la vida? ¿Estás lista para el fin de semana? Apenas es martes ¿verdad? Y yo pensando en el fin de semana Ay, ay, ay Es que les digo Hoy he tenido un día De la patada Hoy he tenido un día Frustrante De un día O sea Malísimo Que ahorita no sé ni lo que digo Ni lo que hago Estoy seguro que después de esa transmisión Me voy a sentir mucho mejor Estoy seguro Ustedes siempre me hacen Recapacitar Y sentirme muy bien Gracias Gracias Erika Muchísimas gracias Erika ¿Cómo estás? Denver, Colorado ¿Ya hay nieve en Denver, Colorado? Denver, Colorado Yo creo que ya está frío Ya debe de estar nevando Fui hace Ah, linda mi bicicleta ¿Les gusta mi bicicleta? A mí me encanta mi bicicleta Esa que está ahí atrás Me encantan los cuadros Que tengan frases Motivacionales Y todos tienen algo Alcanzan a leer Les comentaba que En Colorado Hace ya bastante No sé Hace algunos 7, 8 años Que yo fui a Colorado A Aspen Aspen Si a usted le gusta esquiar Aspen es un buen destino Para ir a esquiar O más que sea Para estar ahí chismeando Nada más en la nieve Muy bonito Aspen Espectacular Ahora ya no voy a Seattle A Seattle A Denver Porque aquí cerca De donde yo vivo Está Lake Tahoe Así de que también Tenemos nieve Para que ir hasta lejos En donde lo tengo A la vuelta de la esquina Así que si usted viene A esquiar En diciembre A Lake Tahoe Avísame Tal vez nos podemos ver Saludos para López y Dalia Y para Yolanda Contreras A Hayward Hayward, California Claro Aquí está cerquita Hayward Cerca de Oakland San Francisco Bien San Diego En San Diego Elizabeth Mejía Saludos a San Diego Me encanta San Diego Me fascina San Diego Les encanta mi silla Sí, a mí también me encanta Mi silla Fíjate Estrella Mi silla Es una silla Pero esto es una Esto es una Me voy a tener que parar Para mostrárselos Es una silla Pero está cubierta Con esta Con esta sábana Esta cobija Que allí la puse Porque A veces Bueno Cuando estoy trabajando Desde mi oficina Aquí en la casa En la noche Principalmente hace frío Y pues con esto Me cubro Ya bien rico Un saludo Un saludo para quien más Para Sandra Lorena Ya la saludé Desde Chile Hola ¿Cómo están chicos? Desde Chile Besos Oscar Mejía Me dice que besos frutales Esos han de estar ricos También para ti Besos frutales Muchísimas gracias Pam ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ay caray Saludos para el hijo De Norma Ríos Que se llama Apner Me gusta el nombre ¿Te lo inventaste? ¿O de dónde salió Ese nombre Norma? Cuéntame el dato Desde Perú Saludos a Perú Oralia dice Que soy simpaticísimo Muchísimas gracias Hola Oralia Gracias Saludos desde Zacatecas A Tamara Castañón Saludos Tamara Castañón Hasta Zacatecas Guadalajara Pachuca Hidalgo Guau Me ven por toda La República Mexicana Muy bien Muchísimas gracias ¿Alguien de Guatemala? Ah sí ¿Hay alguien de? No Sí, sí Saludos desde Guatemala Para Wendy Cardona Saludos para ti Hola Hola Estela ¿Cómo va la vida? Oigan Les iba ¿Qué voy a cocinar el jueves? Yo nada Yo no cocino Ustedes saben A mí no se me da la cocina Y cuando cocino Es mi desayuno Un salmóncito ahumado Panecito así Pero a mí la cocinada No se me da mucho Mucho No se me da Y no me gusta Esas dos razones Pero En Thanksgiving Siempre me toca llevar Como que a la cena que voy Un pollo O cosas así Que ya se compran preparadas Yo las compro preparadas Porque saben más rico Están fresquitas Y está garantizado De que vas a ver muy bien Pero En esta ocasión Me cambiaron el menú La persona que nos asigna Las cosas que tenemos que llevar Para la cena de Thanksgiving Pues esta vez me dijeron ¿Sabes qué? Jasmine Le toca llevar el jamón El jamón Es un tipo de jamón Que es muy popular Aquí en Estados Unidos Por esta Esa temporada Es un jamón Que está al horno Me imagino Lleva Lleva miel Lleva piña Y otros ingredientillos Por ahí Así de que Junto con el Pior es Nada Estuvimos haciendo Nuestras investigaciones En dónde conseguir el jamón Y hay una tienda Muy popular De donde siempre se consigue El jamón cada año Pero Las filas Son enormes Para conseguir ese jamón Y todo ese rollo Así de que El Pior es Nada Se le ha ocurrido Que Vamos O va a hacer él El jamón En casa Y luego lo vamos a llevar Así que hoy Hoy más tarde Cuando llegue Como eso De las 9 10 de la noche El Pior es Nada Va a preparar un jamón Para ver qué tal nos sale Vamos a hacer la prueba El día de hoy Que lo voy a documentar En mi blog diario Para que lo vean mañana O pasado mañana Cómo quedó Y Y depende Cómo quede hoy Pues entonces ya Lo vamos a hacer Para el día jueves Para llevarlo a la cena Hoy va a ser Solo la prueba A ver qué tal queda Si nos queda Malísimo Pues lo más seguro Es de que tenemos Que ir a comprar el jamón Eso es lo que a mí Me toca llevar Para el jueves De Thanksgiving Pero a la cena Que yo voy La gente ahí Cocinan pavos Hay diferentes gentes Y hay quien cocina pavo Otros cocinan pollo Otros llevan otro tipo De comida O sea Es una cena Que hay personas De diferentes nacionalidades De diferentes países Y cada uno Lleva como que Algo representativo De su país Y se come bien rico Y sabroso Que por supuesto Yo se los voy a estar Mostrando En mi canal De blogs diarios En este canal De blogs diarios El día después De Thanksgiving El viernes O el sábado Van a ver Todo lo que comí Y lo bonito Y chulo Que me la pasé Sí señor Cómo no Con mucho gusto Cecilia Chávez Saludos Cecilia Qué otra cosa Les iba a decir Esmeralda Ramos Ah pinche Yasmani Nunca me saludas Ay Esmeralda Cómo te sientes Esmeralda No sea pinche Pinche Qué bonita palabra El pinche Saludos Esmeralda Cómo estás No me digas pinche No me atendas No te creas Esmeralda Tú puedes decirme Lo que quieras Esmeralda Yo contigo No me enojo Lo que quieras Esmeralda Saludos Saludos desde Jamaica Hola Saludos a Jamaica Cómo están Qué más Qué más Les encantan Mis abrazos ¿Cuándo les he dado Abrazos? Nunca les he dado Abrazos Otra cosa Que les quería contar Fíjense Hasta aquí Lo tengo Ahorita les cuento Hay que tomar agüita Hoy todo el día Me he tomado Varias tazas De café al día Tal vez es por eso Que ando aquí Que necesito tomar agua Porque Me siento Me siento muy acelerado Me siento muy reseco De todos lados Yo creo que por tanta Agua que he tomado Quería el gimnasio Le llamé al Que eres nada Le dije ¿Sabes qué? Es que ando muy estresado Por todo lo que me has puesto A hacer todo el día Esto que estoy metido Estoy como que No puedo más Y me dijo Vete al gimnasio A desestresarte Aquí está la cosa Muchachos Fíjense Ustedes me dicen Si tienen Si tengo O no tengo razón Y si a ustedes Les ha pasado Mucha gente Yo creo que la mayoría De la gente Maribel Ochoa Quiere un beso Valentina Valentina está allá afuera Anda muy desmadrosita El día de hoy Que no la voy a meter Anda destrozando Todo lo que se le atraviesa Hoy por enfrente Tiene días Híjole Estos últimos días Ha sido un desmadre Ya sabe subirse a los sofás Ya Ya no deja a Tito Y a Luilla en paz O sea anda escandalosa 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 Que allá la deje afuera En la sala Y yo me encierro en este cuarto Quiero mi espacio Con ustedes y conmigo Necesito un descanso De Valentina Por favor Alguien Ayúdenme una semana Con ella Les decía El gimnasio Me dijo El peor es nada Vete al gimnasio Para que te desestreses Un rato Para que regreses fresco A tu casa Y todo el rollo Aquí está la cosa conmigo Yo No sé ustedes Pero yo No voy al gimnasio Para desestresarme Yo no voy al gimnasio Porque mi cuerpo Me lo pide Mi cuerpo Nunca me dice Nunca me llama Me dice Sabes que ya es mani Necesito que me lleves Al gimnasio Nunca me mando Un correo electrónico Diciéndome Sabes que ya es mani Necesito que me lleves Al gimnasio Mi cuerpo Jamás en mi vida Me pide gimnasio Mi cuerpo Me pide cama Para dormir Mi cuerpo Me pide comida Pero nunca me pide gimnasio A mi el gimnasio No me La silla de la familia peluche Casi casi A mi el gimnasio No me A mi el gimnasio No me desestresa A mi el gimnasio No me No me pone feliz Para mi el gimnasio Es una tortura Una tortura general Odio el gimnasio Pero Aún así trato de ir Cinco O seis De cinco Cuatro o cinco veces A la semana Hacer bicicleta Hacer escaleras Y a sudar como marranito Porque yo sé que hace bien Para mi cuerpo Pero no es porque yo lo necesite Yo no necesito O sea No es que mi cuerpo Me pida gimnasio Y no es que El gimnasio me vaya a desestresar Y no es que el gimnasio Me mantenga Alerta Al contrario El gimnasio me aburre El gimnasio Es como que mi mejor amigo Pero lo hago Porque sé que es bueno Para mi salud Nada más por eso Solo por eso Así de que tal vez Sería el gimnasio al rato No sé A ver qué pasa La mejor manera De terminar el día Es verte en vivo Muchísimas gracias Rosa Arteaga Tú siempre Aquí Al pendiente Valentina Te heredó Lo desmadroso Dalia Valentina Sí Yo creo que Valentina Me heredó Lo desmadroso Es que Se los juro Es bien desmadroso Hace muchos Así la quiero La quiero un montón O sea Mi niña favorita Cómo no Es mi Y la única niña De la casa O sea La quiero un chorro Pero es que Si es Un desmadre Muchachos Si está desesperada Si quiere hacer algo Lo que tiene enfrente Te lo va a destrozar A ella le importa Madre lo que sea Si es un sofá Si es madera Si es metal Si es tel Lo que sea Ella lo muerde Y lo desestresa Pues sí ¿Cómo hago para mandarte Café Yasmany Desde Honduras? Ay Flor Silvestre Muchísimas gracias Me encantaría ese detalle Pero La verdad No tienes que molestarte O sea Enviar cosas Desde Honduras No ha de ser un proceso Nada fácil Me encantaría Probar el café De Honduras Pero De verdad No No tienes por qué hacerlo Yo Yo me Si tengo una dirección A la cual me mandan La gente me manda cosas Pero Pero no 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 O sea No tendría No tienes por qué hacerlo La verdad No 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 hay razón Para que lo hagas Yo estoy más que feliz Y contento Con que me veas Y me apoyes En mis videos Todos los días Así de que No te preocupes En mandarme café La verdad No Eso sería Ya una Una encajada Y sería yo Muy cargadito De mi parte No No te preocupes No te preocupes Para nada Tómate tú el café Por mí Y disfrútalo Por favor Que ha de estar delicioso Antes de que me vaya Les iba a decir Algo que me conseguí El día de hoy Bueno Ya me lo había conseguido Hace tiempo Pero hoy lo volví Este fue como un Redescubrim ¿Cómo se dice? Redescubrimiento Del asunto Es esta cosita Que ven aquí Miren Déjenme se las muestro Por acá arriba Primero A A Facebook Tomen nota Fíjense Pan Pupurrí Y ahora déjenme se los muestro A Acá A YouTube Ya lo ven ¿Verdad? Bueno Esto Es un líquido Es un spray Fíjense Sí Sí Es un spray Que huele muy rico Pero este spray Chéquense el nombre Se llama Pupurrí Before you go Es un spray Para cuando usted va al baño Hacer sus necesidades Se lo echa Adentro a la taza Algunas tres Esprayadas Antes de que se siente Le pone Y luego se siente En el trono Hace sus necesidades Y sus desastres Que tenga que hacer Ahí en el baño Y esto lo que hace Es Pues Matar y cancelar Todos los malos olores Que usted pueda dejar En el baño Cancela los olores Antes de que aparezcan Sí Funciona Se los juro Que funciona Esta cosita O sea El baño va a oler Más bonito Después de que usted Termine de hacer Sus cosas Que como estaba Cuando usted llegó A hacer sus cosas La verdad que sirve Un montón El precio Bueno el precio Está como en nueve dólares Diez dólares Este Esta botellita Son cuatro onzas Pero yo creo que vale Totalmente la pena Me gusta tenerlo En los baños Aquí en mi casa En el baño En el baño De los invitados Y en el baño De En el baño propio Personal Porque Si funciona Es exquisito O sea El olor que tiene Esto es exquisito Este huele A vainilla Con lavanda Hay unos que huelen A limón Otros huelen A fresa Depende del sabor Que usted quiera El aroma Que usted quiera Pero este Huele bien rico El pupurrí Sí Victoria Palacios Lo utiliza todo el tiempo Judith Jiménez También lo tiene Todo el tiempo ¿Les encanta? ¿Les gusta? A mí Yo estoy encantado Con esto O sea Venden hasta unas versiones Más pequeñitas Que son como para el bolsillo Para cuando vas a un baño público O a veces no les pasa Que vamos a Que nos invitan A una casa pública A una casa pública Nos invitan a una casa Y luego tenemos Que ir al baño Es lo más vergonzoso Ir al baño Y luego Pues Hacer tus necesidades Abrir la puerta Y que esté la otra persona A punto de entrar al baño Y tenga que oler Pues Todos tus olores Ese rollo Esto Es una maravilla Es una Realmente Funciona Como no tienen idea Yo lo compré En una tienda Que se llama ¿Cómo se llama la tienda? Bat & Body Works ¿No? Se llama Bat ¿Cómo se llama? Bat & Beyond Bat & Beyond ¿Sí? Sí, sí Así se llama la tienda Bat & Beyond Aquí en Estados Unidos Pero seguramente Usted lo podrá comprar Por internet Chequese el dato ¿Cómo se llama? Ahí se los voy a poner Por Facebook En este momento Para que Para que apunten el nombre Y lo busquen por Amazon Seguramente lo van a encontrar Fíjense ¿Lo ven? Apúntenlo Apúntenlo Pupurri Ahí está Ahora En Facebook Acá está ¿Lo apuntaron? Apúntelo 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 Ándele pues Delia quiere un galón Un galón Un automatizante Y acá está Por Facebook Por YouTube Perdón Apúntenlo En YouTube Apúnten el nombre Ok Ya está Búsquenlo Por internet Lo van a encontrar Les va a gustar Les va a salvar la vida Y de unas vergüenzas Que para que les cuento Porque a mí me ha salvado De muchas Hay de diferentes aromas A mí me gusta El de lavanda y vainilla Porque huele rico Huele rico Por eso depende De gustos personales Cada quien Búsquenlo muchachos Les va a encantar Ya por fin funcionó Esta fregadera ¿Ya hasta cuándo? ¿Ya hasta cuándo? Ya hasta que me voy Son las Que a ver Déjenme ver Ya no recuerdo Ah La contraseña ¿Qué pasó? Ahí está Ya funcionó El iPad La necesitaba Para leer sus comentarios Pero Bueno No manches No manches No se mueve Esta fregadera ¿En serio? No sirve No hay manera De hacer funcionar Esta cosa Fíjense Está blanco Está blanco Ah ya Ya En serio Chispas No va a servir ¿No? Qué cosas ¿Eh? Qué Desmadre Necesito una nueva Definitivamente No sirve No tiene No sale No sale De ahí Ah ya Ya sale No Esta fregadera Ya Parece que ya valió Ya valió No sirvió Pues muchachos Sí Dile el peor es nada Que me la compre Seguramente Me la va a querer comprar No No creo No sé Yo le ruego Yo le ruego Lo convenzo Con mis encantos A ver si me compra una Una de dos Lo convenzo Con mis encantos O lo enfado Cómprame 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 Hasta que diga Cállate ya Toma Para que te calles Una de dos ¿No? Igual Las dos Las dos van a funcionar Igual Hola Arianna Hernández Ya me voy Arianna Acabas de llegar Yo ya me voy Sandra Aguilera Dice que tiene Uno parecido En el bolsillo De estos Sí Le echas unas gotitas Adentro del sanitario Y listo Pero es de la marca Glade Ah No me la sabía Ese es el único Que yo conocía Pero bueno Tendré que buscar Aquel de la marca Glade A que lo actualices Estos Ya están actualizados Los actualicé Hace como una semana Pero Es que están viejísimos Es lo que les decía Al principio Estos son De las primeras generaciones De las tablets De Apple Que salieron Así que estas Ya están Son más viejas Son Son del año De la nalgada O sea Están Muy viejas Muy viejas Muchachos Ya vámonos Ya me voy Nos vamos a despedir Ya Ok muchachos Muchísimas gracias Por verme el día de hoy Norma Ríos Gracias Yo saludo a Luis Un dólar cada uno Y compras una Y mil nuevas Ay Pamela García Pues empiecen a mandar El dólar Para comprarme una No se crean No me tienen que mandar Nada No me manden Nada Nada más Vean mis videos Compartan mis videos Regálenme muchos likes En mis videos Eso es todo lo que pido Eso es lo único Que Que quiero recibir De ustedes Y mucho amor Y mucho apoyo Y mucho de todo Vamos a despedir De Nos vamos a despedir Primero De YouTube Y luego regreso Con ustedes A Facebook Ok Aguanten un ratito Allí en Facebook Esto de hacer Transmisiones simultáneas Me encanta mucho Me gusta Me gusta Me gusta Ahora falta Periscope Acá de este lado Y pues sí A ver Vámonos A despedir Acá De YouTube Gente de YouTube Muchísimas gracias Por Por acompañarme En esta transmisión En vivo Aquí Por Su YouTube Favorito Jasmine Yelay Nos vemos El día de mañana En un vlog Espero que mañana Si tengamos un vlog Ya listo O si no El jueves Ok Muchísimas gracias Y Nos estamos viendo En la próxima